que tal amigos y amigas de youtube como están les saluda isco surita y estamos aquí en un vídeo de bueno en esta ocasión es de dibujo es de creaciones cuando la verdad es que mi canal principalmente va orientado al dibujo no porque este yo desde desde que era pequeño siempre siempre me ha gustado dibujar y bueno quiero compartir este arte aquí en youtube con ustedes para que ustedes me den opiniones que en que puedo mejorar que puedo hacer y bueno espero que les guste bueno en esta ocasión he grabado el dibujo del indominus rex que es la película de diversity world y bueno ahorita estoy viendo que estoy haciendo los dientes y bueno como les iba como les iba diciendo este la verdad es que a mí siempre me ha gustado dibujar pero no soy profesional si eso tengo que dejarlo muy claro si tampoco es que este dibujo sea tan perfecto no tampoco voy a hacer las obras de de un artista de de leonardo de de leonardo da vinci tampoco va a ser la monariza no pero cuando yo me defiendo en el dibujo con lo que tengo con lo que he aprendido porque la verdad es que además de tener el talento también se aprende no entonces yo en esta ocasión he querido dibujar el indominus rex porque en un anterior vídeo si más no me recuerdo era el del águila real que había dibujado dije que iba a dibujar al indominus pues una promesa es una deuda y ahorita lo estoy dibujando bueno lo que lo que les puedo decir de este dibujo es que aplique capas el primero dibuje el boceto general del dibujo después le fui decorando poniendo las camas los dientes sombriando con el lápiz 4b si más no me equivoco y difuminando con el difuminador y bueno la verdad es que es un poco laburioso porque toca toca ir afilando cada detalle toca ir decorando por ejemplo los los escamas que se vean un poco más reales aunque claro que tampoco las hice tan reales pero hice mi mejor esfuerzo y pues aquí está este vídeo que espero que les guste y no les canso más con mi fastidiosa bosque la verdad es que a veces yo me escucho ni si es un fastidio para mí mismo incluso pero bueno espero que les guste este vídeo disfrutan lo disfruten lo el resto que queda creo que no queda mucho ya pero bueno si les ha gustado este vídeo denle like suscríbanse comenten dejen sus comentarios en que puedo obligar no comentarios groseros por favor si todos merecemos respeto yo creo que una de las cosas que tenemos que cambiar es no criticar por porque por ejemplo alguien puede hacer una mejor cosa que yo o simplemente criticar porque tengo envidia entonces eso tenemos que cambiar no insultarnos porque el respeto mutuo es algo que tenemos que cultivar no para formar una mejor sociedad si no nos respetamos entre nosotros entonces que podemos esperar a las demás personas que nos respeten entonces yo opino que siempre es bueno tener un balance está bien yo critico una persona tal cosa pero luego de una forma de una forma no tan no tan grotesca no vulgar sino con elegancia con criterio con un criterio formado con con ideas que sean bien puestas que sean críticas constructivas entonces así podemos mejorar nosotros y también mejorar nosotros y construir un mejor mundo no bueno yo tampoco les digo que no no critiquen no porque se supone que vivimos en un mundo lo que hay libertad de expresión tenemos que expresarnos nuestro lo que sentimos lo que lo que queremos no pero siempre con con respeto y con y con delicadeza solo eso les pido nada más y ya no descanso más que luego después acaba el vídeo bueno espero que les haya gustado suscríbanse al canal denle like que me ayuda muchísimo y nos vemos en una próxima ocasión adiós aquí vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.